Yo pienso que a veces la vida es como un juego de fútbol. Sería muy triste que un jugador no volviera al campo de juego después de una lesión. Por ejemplo, ahora que estamos en estos tiempos del mundial y hemos visto tantas lesiones, desde mi punto de vista yo pienso que sería muy tonto que un jugador que se lesionó, pues no se recuperara, ¿no? Que dijera que no a entrar al quirófano, que no fuera a sus terapias, o sea, que no se dejara operar, que no se rehabilitara, ¿no? Sería realmente tonto, ¿no? O sea, que no intentara regresar al campo de juego, ¿no? No me lo imagino, realmente. Este ejemplo lo que me hace pensar es que la vida no es fácil, o sea, no es fácil, pero tampoco es tan difícil o tan dura como nosotros creemos. Así que en este libro, por una vida plena, la constante es ir para adelante, ¿no? Y aquí me acuerdo de un libro que escribió mi abuelo, que se llamó El paso hacia adelante, dalo siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque las tragedias y los dolores que vivimos todos nosotros, yo pienso que no tienen que repetirse. Yo creo que son anécdotas del pasado, ¿no? Que hemos aprendido la lección y no tenemos que repetirlo. Quiero decirte que cada palabra que está en este libro, por una vida plena, no es solamente teoría. Yo, en este libro, quiero compartirles así, de corazón a corazón, que algunos momentos de mi vida, algunos trayectos de mi vida han sido bastante oscuros. Y yo creo que eso la gente lo sabe, ¿no? O sea, la gente conoce mi vida, conoce la vida de mi familia y han sido momentos oscuros, dolorosos. He tenido momentos de soledad, he tenido momentos de mucha tristeza, momentos felices también, por supuesto. Pero lo importante es que sé y he aprendido que los seres humanos tenemos la oportunidad y la capacidad de vencer todas las situaciones difíciles que la vida nos ha presentado y podemos encontrarle un nuevo sentido a la vida. ¿Cuáles son mis capítulos favoritos? Bueno, tengo varios capítulos, pero uno de mis favoritos es en el que escribo acerca del perdón. Y yo creo que es algo fundamental para el ser humano, ¿no? Cuando no perdonamos, vamos a estar encerrados en el dolor, ¿no? O sea, una y otra vez vamos a estar masticando el pasado. Y eso a nadie más le causa daño que a nosotros mismos. O sea, hay personas, yo he platicado con personas que fueron heridas hace 30 años y te pones a platicar con ellas sus historias, te cuentan su anécdota, su historia, como si fuera el día de hoy. Perdonar yo creo que no se trata de olvidar, ¿no? No es amnesia, ¿no? O sea, mucho menos de volver a confiar ciegamente. O sea, la confianza, por supuesto que se puede ganar otra vez. Pero perdonar no quiere decir que confías otra vez en la persona que te hizo daño. Regresarle la confianza absoluta. Eso se tiene que ganar, te repito. Perdonar significa, desde mi punto de vista, y lo expreso en este libro por una vida plena, significa soltar, o dicho de otra manera, soltar nuestra intención de arreglar el pasado, ¿no? Cuando una persona decide no perdonar, incluso, y está comprobado, ¿no? Puede llegar a, una persona puede llegar a enfermarse físicamente. Y esto que estoy diciendo, por supuesto, no es una regla. No lo es, lo sé. Pero sucede frecuentemente. O sea, hay personas que por no perdonar han padecido enfermedades, incluso crónico-degenerativas, ¿no? Por no perdonar. O sea, cuando alguien nos lastima, vaya, debería salir un letrero que diga así, de repente, no perdonar es nocivo para la salud, ¿no? Porque luego viene el odio. Y el odio lo que hace, el odio es como una lupa que centra nuestra visión y pone nuestra atención en el pasado, ¿no? Y este tipo de vida, por supuesto, no es sano. Bueno, yo pienso que no es sano. Rompe con la alegría y la paz que todos nosotros podemos tener en nuestra vida. Y no nos permite tener una vida plena. El perdón significa dejar de intentar resolver el pasado con nuestro presente. Por eso es uno de mis capítulos favoritos del libro. Otro capítulo que es uno de mis favoritos es el de los sueños. Ese me encanta. Hay un capítulo que se llama No olvides tus sueños. Soñar, desde mi punto de vista, es parte de la naturaleza humana. O sea, soñar es el principio de tener una vida plena. O sea, soñar es un derecho. Soñar es una responsabilidad. Soñar es una obligación. O sea, solo los hombres que sueñan son exitosos.